El presidente de Estados Unidos anuncia impuestos a las importaciones de acero y aluminio. Donald Trump explica que los aranceles serán de 25% al acero y de 10% al aluminio. La próxima semana dará a conocer de manera oficial las medidas arancelarias a la importación de aluminio y acero que afectarán a países de Europa, Asia y Latinoamérica. La Eurocámara exige a Irán que cese en su persecución a los ciudadanos con doble nacionalidad iraní y europea. También pide al país acabar con la violencia de género y acabar con los obstáculos al acceso de las mujeres a la justicia y proteger sus derechos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos postergó la decisión de incluir a Argentina como un miembro pleno, algo que se estima podría concretarse finalmente en la segunda mitad del año. Pese a esta postergación, la Argentina mantiene buenas expectativas de ingresar a la OCDE, ya que fue bien recibida por el resto de los países. Para el gobierno, la aceptación es clave para darle impulso a la llegada de la inversión extranjera. Un nuevo ataque en contra de una masiva manifestación convocada por las madres de quienes murieron como consecuencia de la represión estatal en Nicaragua, la Delegación de Amnistía Internacional informó que acompañaba la marcha del Día de las Madres y constató un caos provocado por la detonación de armas de fuego. La organización dijo que pudo verificar que los ataques fueron en contra de los manifestantes por policías y grupos parapoliciales, conocidos como turbas andinistas, en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Centroamericana. Asimismo, se reportó el posible uso de francotiradores que disparaban desde el Estadio Dennis Martínez. ¡Gracias!